CASO CERRADO Yo recuerdo que cuando iba creciendo mis padres me decían que el que calla, otorga. El que hace silencio significa sí. No en California, señores. En California, el que calla no significa sí. No significa nada. Para consentir a un acto sexual en una universidad, la persona tiene que decir sí casi durante todo el acto sexual. Les cuento de qué se trata este caso. Luis está demandando a Carla por la suma de 50 mil dólares por daños y perjuicios que él sufrió a consecuencia de lo que les voy a contar. Tuvieron relaciones sexuales. Después, estando en clase, vinieron unos oficiales de la policía, lo arrestan a él, lo suspenden de la universidad y él enfrenta un proceso penal por violación a un estudiante de una escuela. El caso se fue progresando y eventualmente lo desestimaron por falta de evidencia. Ok. ¿Cómo respondes? Ok, doctora. Primero que nada, él pasó un límite en nuestra relación. Se podría decir que él tuvo relaciones sexuales conmigo sin mi consentimiento. ¿Pero por qué? Claro que sí, ya sabía. Ok, yo te dejé hablar, déjame hablar. Estábamos... Ok, sí, es correcto. Yo le dije a mi compañera de cuarto que me diera el sábado y ella se fue con otros amigos. Salieron ustedes un mes. Sí, claro. Tú cállate. ¿Qué pasó? Hace cuenta que fuimos al antro y yo pues sí estaba bebiendo, él no. Y estuvo muy padre. Bailábamos increíble vuelta y vuelta y luego de la nada empezó a andar de coqueto con unas... Ese misma noche me enteré que una de ellas era su ex y yo claro que me puse celosa. No, no me sobre enojé. Simplemente fue una discusión. Y este... Y me había dicho que había tenido relaciones sexuales con ella. Y pues nunca me había dicho eso. Digo, yo sabía que él no era virgen ni nada, pero no sé. Yo estaba ya borrachita y me... No sé, me... Me histeriqué y en mi con... O sea, mi conciencia me dijo como que no vayas a tener relaciones con él. No sé si tiene una infección o una enfermedad sexual. Aunque hay condones y todo que se pueden utilizar. Sí, pero no son 100% seguros. Usted lo sabe. Entonces dime algo. Si ya tú en el antro, en el disco, ya tú te habías hecho tu mentalidad de que aquí había algo incómodo, ¿por qué fuiste con él a la habitación? Porque... ¿Por qué lo llevaste a tu habitación? Porque en todo el mes que anduvimos yo siempre... Él podía ir a mi habitación, o sea, a las cinco de la mañana, a las tres de la tarde y no pasaba nada. Él me respetaba. Ajá. Él siempre me respetó, pero siempre estuvo sobria. Sí, pero tú nunca antes le habías dicho que sí. Sí. Pero yo le dije un día antes como que, ok, sí. Pero en el momento no le dije que sí. Le dije, ok, hay que hacerlo mañana. Le dije, fue una mini prueba que le puse con una condición, Luis. Le dije, yo siempre le rogaba como que hay que ir... a mí me encanta bailar. Yo le dije como que, ¿sabes qué? Un día hay que ir a bailar de que, no, 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 vamos al parque, vamos a cenar, vamos al cine. Y pues yo me quería divertir, quería ir a bailar. Y siempre me decía, y siempre me decía, no, no y no. Y yo... Fue una mini prueba, pero no me importó. ¿Qué pasó en la habitación? En la habitación. Ok, llegamos y sí, pasa. Pasamos y yo tenía un besito de lentejuelas. No podía dormir con él. Y la verdad yo no me sentía con las fuerzas necesarias para... Digo, ya sé que qué ridículo, sí me pude haber puesto yo la pijama, pero no me sentía con las fuerzas. Entonces le dije, ¿me puedes poner la pijama? Y me dijo, sí, sacó la pijama, me quité el vestido... Por eso está tu mamá o tu papá para que te ponga la pijama. Ay, qué ridículo, ni mi mamá ni mi papá me cambian desde que era una bebé. O sea, sí... Doctora, sí... Doctora, permíteme. Entonces ya están dos... Sí, ya... Nunca me volvió a tocar los labios, nunca me volvió a besar los labios. Nada más me besaba el cuello, la oreja y yo ya estaba así, yo estaba con un nudo en la garganta. ¿De qué? Yo no podía creer como que... Si me ve ahí tirada como que no quiero, con cara de que fuchi, no quiero, gracias. ¿Pero quién dice que ella no quería? Yo ya no quería... ¿Me estás invitando a tu cuarto? O sea, ¿cómo que no querías? ¿Lo invitas a tu cuarto? Le dice que te quite la roja. Ya la había invitado antes y no pasaba nada. Un momentito, pero antes no le habías dicho que ibas a tener sexo con él. ¿No querías que fuéramos a misa o algo así? Este era el día que tú habías indicado... Era obvio porque yo estaba borracha. Ah, pero un momentito, ¿cuán borracha tú estabas que te acuerdas de todo? Me acuerdo de todo perfectamente, pero estaba borracha. ¿Pero qué tipo de borrachera era esa que te estaba acordando? Si hubieras estado tan borracha, no vamos a tu cuarto. Ok, escúchame, ¿en qué momento tú le dices a él, no, no quiero? No, nunca le dije que no, pero nunca le dije que sí. Ah... Ok. ¿Y por qué no le pagas 50 mil dólares? ¿Por qué? Ok, hay una nueva ley, usted mismo lo acaba de decir, sí significa sí. Ajá. ¿Eso qué es? Yo no sabía de esa cosa. Bueno, pues ya sabes. En el momento que pasó yo no sabía. Ah, si hubieras sabido de la nueva ley... Yo no sabía de eso. Que tiene que ver la nueva ley cuando tú no le dijiste que no, nunca le dijiste que sí. Exactamente. El silencio significa no. ¿Sabrá Dios si le dijiste sí? O sea, no sé yo. Bueno, doctora, ¿qué hombre... un hombre respetuoso, que respeta a las mujeres? Es que este muchacho ha sido respetuoso contigo. Yo estaba... yo estaba borracha. Hombre, tú dijiste que yo fuera a tu avistación. Ni tenía ganas de besarlo, no podía ni besarlo a la borracha que estaba. Ok. Pero sí pudiste abrir las piernas. ¿Quién tiene testigos en el caso? Yo. Yo traigo uno. Yo también traigo testigos. Perfecto. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta recibimos a los testigos y hablamos de esta, para mí, absurda ley, que California se cree ahora que tiene... esclareció todos los problemas de abuso sexual en las universidades. Y, para mí, esto es lo que va a implicar es que la gente ahora tengan cámaras en sus cuartos para asegurarse que ese sí suena rotundo frente a cualquiera. Regresamos después de este receso. Hasta él me pidió que el sábado no estuvieran en la habitación para poder acostarse con él. La verdad no es un hombre... Ya, no me ofendas que te voy a romper... Me parecía tan idiota decir sí, sí, sí. A mí me parece que el no es más claro. ¡Caso cerrado! ¡Caso cerrado! ¡Caso cerrado! ¡Caso cerrado!